Yo quería, quiero informar de que todo ya estaba listo, inclusive con la firma del alcalde, no estaban haciendo nada, digamos, ocultas, pero lamentablemente cuando nos enteramos de que han venido a las juntas vecinales o qué sé yo, tal vez ellos no entienden el dolor de las personas, lo han asegurado el candado, así, pero ahora en este momento están en reunión y seguramente están haciendo algún acuerdo y eso vamos a esperar. ¿Molecia para ustedes porque no se sigue el colorado? Bueno, lamentablemente, pero no sé cuál sería el motivo, tal vez tendrían que ustedes ir a preguntar al alcalde, a los que han firmado el documento, para que nos puedan venir también ellos a aclarar, porque lamentablemente nos encontramos así y bueno, ojalá a las demás personas no les ocurra esto, no les ocurra esto. Nosotros perdemos el dolor de la familia y se están obrando de esta forma, Dios tarda pero nunca olvida, yo sé que el castigo del alma es peor que Dios, solamente eso quería decir, gracias.